Con dos títulos mundiales de los pesos Superwater, tres en los pesos medios y dos veces supercampeón diamante, Sergio Maravilla Martínez presentó en el Ayuntamiento de Benavís el primer trofeo Ciudad de Benavís, un espectáculo en el que participarán los mejores pukis desde el momento de la categoría Superpluma con los aspirantes Rudi Incarnación y Alejandro Pereira que lucharán por el título nacional. Martínez dejó una dura vida en su Argentina natal para llegar a España e instalarse en Guadalajara, algo que le cambió la vida radical ya que desde entonces ha combatido en 38 ocasiones con 35 victorias, un combate nulo y tan solo dos derrotas. La última pelea de Maravilla Martínez fue el 17 de marzo, día de San Patricio, en el Madison Square Garden de Nueva York, frente a McLean, al que venció en el último asalto por inferioridad manifiesta del contrario. Fue uno de los sueños que pude haber logrado, de los sueños más grandes, estar en un estadio tan mítico como el Madison, ganar, combatir contra un británico, como lo que significa eso para los argentinos, que tiene su toque especial. Sí, el día fue especial, para mí fue espectacular, porque enfrentarme a un boxeador irlandés en el día de San Patricio, con el 90 y pico por ciento de gente en contra, para mí es muy bonito, eso es todo una inspiración, para mí muchísima motivación me da. Para el próximo mes de septiembre está anunciada la defensa del título mundial de los pesos medios entre Maravilla Martínez y el mexicano Julio César Chávez Jr., aún sin sede fijada, aunque todos los indicios apuntan a Buenos Aires. Y en base a eso nos vamos a mover quizá para septiembre, octubre, noviembre o diciembre incluso. Yo sé que de aquí a diciembre voy a hacer un combate, si bien todavía no se sabe con quién, tenemos que ver cómo se define esta novela, porque es una novela, por momentos pasa a ser una pesadilla esto de Chávez Jr., porque hay muchas cosas que se dicen desde México hacia aquí, que digo yo, que dicen de Estados Unidos. Creo que el 16 de junio es una fecha crucial en la que se pueden definir tanto el futuro de Chávez, el de Andy Lee o el mío. El primer trofeo Ciudad de Benavís tendrá lugar el 30 de junio en el Tide Práctica Municipal de Benavís.